Con ayuda del SENA hemos podido surgir como profesionales en el área de la belleza poco a poco y para mí es magnífico estar en un evento de esta magnitud. El trabajo que nosotros hicimos hoy fue innovador, es el lanzamiento de un nuevo color para Marcel Franz y se diseñó algo que pueda la gente llevar, la gente joven y la gente madura. De vez en cuando arriesguese una vez en la vida a cambiar de color, hágalo, es bueno para usted, su salud mental y para todos. Para mí el SENA es un aliado de este conocimiento y muchos alumnos que han salido del SENA, gracias a ese apoyo que he tenido con el SENA y lógicamente de Marcel Franz, que es una marca exclusiva de los profesionales, pues se hace un enlace fantástico para mejorar cada día la profesión.